Gente, el día de hoy les traigo un video que estoy seguro que ustedes han pasado por esta situación donde se buguea el audio, se buguea el chat, no pueden escuchar a sus compañeros, ellos no lo pueden escuchar a ustedes, no sé qué pasó, creo que fue un problema con mi programa de audio que se llama Wavelink, tuvo un bug o algo así, pero bueno, no nos escuchábamos, ellos se escuchaban entre ellos, mis otros compañeros estamos en una ranking, así que ellos se escuchaban entre ellos, yo no a ellos, entonces se pone muy loca la partida, si les gusta este tipo de gameplay, si les gustan los giveaways, si les gustan todas estas cosas, torneos y privadas, etcétera, etcétera, cállenle a Kik, Kik.com barra pelotios, ahí estamos en directo todos los días de 8 en adelante, así que cállenle y los dejo con esta partida, hasta luego, bye. ¡Nos vemos! ¡Enemies dropping into the AO! km estuvo confirmado y se MC lo esl áoublados del resto del DC! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡All right, your squad's in the safe zone! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡He's got Gav moving in! ¡I'm not the enemy here! ¡Advise you head to the State Zone! ¡You've got a lot of ground to cover! ¡Enemy, Mount! ¡Enemy soldier incoming! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!